Buenas tardes a todos, gracias por venir al evento Navidades Seguras. Vamos a comenzar con Carlos Gershenson, es doctor en ciencias e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a ofrecer una visión actualizada sobre el virus, especialmente, qué está sucediendo con la variante Omicron. Muchas gracias Jonathan. Bueno, quisiera agradecer a todos por estar aquí, en especial a Vincent por la organización. Bueno, pues, entiendo que los que estamos aquí, pues, obviamente tenemos un interés en cuidarnos y cuidar a nuestros familiares. Y, pues, ya casi dos años de pandemia, pues, han tenido un impacto en todas nuestras vidas. Y, pues, al acercarse a las fechas, llega la pregunta, bueno, ¿nos deberíamos de reunir o no? Y yo creo que, más que sí o no, es cómo y qué tantos y qué tan frecuentemente y por cuánto tiempo. Entonces, digamos, no solo eso, sino porque cada quien está en situaciones muy diferentes. Hay personas que, pues, por su manera de ser, no tienen ningún problema en estar aislados y comunicación por Zoom y están bien. Pero hay otras personas que necesitan el contacto humano y al no tenerlo, pues, los impactos en su salud mental son peores que los que podría tener de contraer el virus. Y, pues, pues, obviamente, si nos interesa la salud en general, necesitamos encontrar un balance. Y, desafortunadamente, no podemos definir un balance. Ah, pues, no sé, tantas horas a la semana de interacción física es lo que se recomienda porque cada quien necesita un número diferente. Y lo mismo para las fiestas, pues, hay personas que tal vez, digan, pues, no importa otro año sin navidades, no pasa nada. Pero otras personas que, pues, no pueden, bueno, sería muy difícil para ellos, podríamos llamarlo sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de lograr un balance y reducir las probabilidades de contagio? Porque conocemos lo suficiente sobre el virus para reducir las probabilidades de contagio y, obviamente, siempre hay un riesgo, pero, digamos, riesgos hay todos los días de nuestras vidas. Entonces, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer para disminuirlo considerablemente, ¿no? El primero, pues, es estar vacunados con refuerzos y si en nuestros países ya hay refuerzos disponibles, especialmente para los adultos mayores. Entonces, hacer una planeación para saber cuántas personas vamos a invitar, que todos nos comuniquemos sobre las expectativas, que no haya preocupaciones, porque también, si vamos a ir con nuestras familias, pero vamos a estar tensos porque, hay, es que ya se quitaron el cubrebocas, mascarilla, barbijo, o no sé si ellos están vacunados, o no sé quién más va a ir. Entonces, conviene planear y platicar, digamos, las reglas que va a haber, qué tanta ventilación va a haber, para que todos estén informados y también todos puedan contribuir. Y, pues, también puede ser que haya personas que, que muy bien podrían tomar medidas adicionales, pero si no se las comunicamos, no las tomarían, pues, digamos, por falta de esa información. Entonces, pues, lo que conviene aquí en la planeación, pues, es hacer grupos pequeños, digamos, las personas que realmente necesitemos vernos, pues, interactuar con ellas. Entonces, si tenemos una familia numerosa, una opción intermedia es tener distintas reuniones, y esas reuniones, pues, ya se ligan de manera remota por Zoom o Skype o cualquier plataforma, en el sentido de que, pues, todos van a tener un grupo pequeño con el cual interactuar, y un grupo más grande que ahí la interacción ya sería virtual. Entonces, pues, pues, obviamente se reduce la, la probabilidad de contagio, prácticamente. También ser más selectivos en las reuniones a las que vamos a ir. Bueno, muchas reuniones de fin de año que tradicionalmente hacían, en mi caso, pues, simplemente no se hicieron en la universidad. Pues, era que se organizaba la comida del instituto y la de la facultad y la del posgrado y la del instituto amigo de los colegas que también me invitaban. Y la del periódico y la de, entonces, había muchísimas reuniones de fin de año y ahora, pues, el viernes fue el último día de labores y, pues, nos llevó de sorpresa porque no hubo ninguna reunión. Ni siquiera se preguntaron si iba a haber o no, pues, digamos, hay todavía contagios, no hubo ningún tipo de reuniones. Y, pues, es lo más sensato, ¿no? Entonces, también si, digamos, hay alguna reunión que nos invitan, pero, pues, no sé, muy bien podríamos prescindir de ella, pues, mejor no vayamos a esa y, pues, si vayamos a alguna con nuestros familiares cercanos. Y, también, durante las reuniones, pues, mientras más grandes sean las salas, pues, hay menor concentración y, pues, menor probabilidad de contagio. Y esto está relacionado con tener aire limpio. En los países donde no hace demasiado frío ahora, pues, es muy fácil simplemente abrir puertas, ventanas y que haya circulación. En donde no, pues, se requiere tener filtros de calidad. Tal vez más adelante podemos ir más en detalle si a alguien le interesa qué tipo de filtros. Tener cubrebocas, mascarillas, barbijos de alta calidad en la mayoría de los momentos. Entonces, es curioso porque muchas veces pensamos, ah, pero es que si estamos al exterior, pues, entonces ya no necesitamos cubrebocas. Pero, entonces, si somos muchas personas, pues, sí lo necesitamos otra vez. Entonces, pero, digamos, para no estar tratando de a ver cuándo me lo pongo, cuándo me lo quito, pues, casi, casi, si lo traemos puesto y nos lo quitamos solo para comer y beber, y en ese momento no estamos platicando demasiado, pues, eso aumenta la seguridad, aunque haya buena ventilación. Digamos, si tenemos la capacidad de tener más capas de protección, ninguna es perfecta, entonces, pues, es mejor mantenerlas en lugar de poner atención y cuándo sí y cuándo no. También conviene, pues, ir reduciendo los contactos que tenemos antes de las fiestas, ¿no? Porque lo irónico sería si nos contagiamos poco antes y ya no podemos ir, aunque sería mejor darnos cuenta, el problema es si no nos damos cuenta y vamos y contagiamos. Entonces, para esto es necesario hacerse pruebas antes de ir a una reunión. Digamos, de preferencia, más de una porque, digamos, tarda a veces el virus en presentarse, pero, pues, lo más importante es justo antes de la reunión, hacerse una prueba rápida. Y, pues, bueno, también si tenemos síntomas, aunque no sean, digamos, aunque la prueba sea negativa, convendría no ir. Digamos, creo que a nadie le gustaría estar en una reunión y si alguien está tosiendo, digan, pero la prueba es negativa, pues, no me importa si tiene COVID o no, no quisiera arriesgarme, o tal vez sí es, tal vez no es, pero, pues, va a ser muy incómodo y preocupante y estresante para todos, mejor que haya la opción de conectarse de manera remota. Y entonces, si tomamos todas estas medidas, pues, vamos a poder tener fiestas seguras. Y, digamos, es como en muchas cuestiones de salud pública, que estas decisiones, pues, no solo nos afectan a nosotros, ¿no? Es como con el tabaco que antes, bueno, todavía, ¿no? Pero mucho antes la gente podía decir, no, pues, es mi decisión y si me da cáncer, pues, me muero y yo asumo las consecuencias. El problema de fumar es que las personas que están alrededor también se enferman. Y, pues, ahí, ¿cómo vas a asumir las consecuencias, no? Entonces, es lo mismo con una enfermedad infecciosa. Alguien podría arriesgarse, pero si al arriesgarse está poniendo a sus seres queridos en riesgo, pues, conviene tomar las medidas apropiadas. Entonces, si alguien no quiere vacunarse, no quiere usar el barbijo, pues, podría decir, ah, pues, es mi vida, ¿no? No, pues, no es tu vida. Estás poniendo en riesgo a todos los con quienes entras en proximidad, ¿no? Porque ni siquiera es tener contacto físico. Con que compartamos el mismo espacio, ya hay probabilidad de contagio. Entonces, pues, yo creo que lo puedo dejar ahí por el momento y para que otras personas nos compartan sus charlas y más adelante podamos platicar de otros detalles, de otros aspectos. En especial de la situación de Omicron, que, para decir muy rápido, pues, al parecer, es la variante que se propaga más rápido hasta el momento de COVID-19. Entonces, es un gran riesgo, a pesar de que algunos hayan dicho que no es más virulenta que Delta. Al parecer, no es menos virulenta que Delta, tampoco. Lo cual, pues, es problemático porque Delta ya era como cuatro veces más virulenta que la variante original. Y, digamos, aunque fuese menos, si se propaga muy rápido y tenemos, digamos, un crecimiento muy rápido de pacientes, aunque un menor porcentaje de esos pacientes vaya a terminar el hospital, pues, se saturarían los hospitales muy rápido de cualquier manera, simplemente porque un porcentaje mayor de la población estaría infectada en el mismo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, seguir haciendo lo que ya sabemos, redoblar esfuerzos, tener más precauciones. Al parecer, en los países donde ahorita están sufriendo bastante por Omicron, que, pues, es en muchos países europeos, en Sudáfrica, y empiezan Estados Unidos y Canadá, es justo en regiones donde, pues, la gente ya había dicho, ah, pues, ya estamos vacunados, entonces ya no necesitamos cuidar. En países donde, a pesar de estar vacunados, o tal vez porque no estábamos tantos vacunados, pues, todavía se mantuvieron todas las otras medidas, al parecer todavía no empieza a propagarse tan rápido Omicron, que, digamos, probablemente esto solo sea una cuestión de tiempo, pero, digamos, lo peor que podríamos hacer sería imitar a los países que ahorita están sufriendo, ¿no? Es decir, ah, pues, ya estamos vacunados, ya no necesitamos cubrebocas, seamos libres y vivamos como si nada, pues, no, especialmente ahorita conviene cuidarse, ser precavido, y, digamos, mejor tomar precauciones extra a ser, digamos, confiado y esperar en que las cosas salgan de lo mejor posible cuando, pues, todavía tenemos incertidumbre. A continuación, va a hablar Lucas González, es de Santa Cruz, es doctor en epidemiología, especializado en investigación en pandemias, en enfermedades como la gripe o ébola. Es parte de grupos libres de COVID de España, cero COVID con el avance de Omicron. ¿Qué revisión requiere la teoría del queso suizo? ¿Cómo desarrollar filtros de aire por estas fechas? Hola. La presentación que yo les quería hacer es qué es lo que podemos hacer ahora y qué es lo que deberíamos, ahora que hay mucha atención a la variante Omicron, poder ir preparando para después de las fiestas navideñas. Me presento primero, soy médico y epidemiólogo, trabajé muchos años en Canarias y ahora vivo en Escocia y tengo una serie de trabajos hechos sobre pandemias graves de gripe y ahora estoy colaborando con el grupo Libres de COVID, pero también me gustaría que vieran otro grupo que es Aireamos, Aireamos.org, que tienen una enorme cantidad de material y de trabajo detrás de muy, muy buena calidad. Bien, lo que estamos viendo es que el virus se ha ido haciendo progresivamente más capaz de producir contagios, se ha ido volviendo más contagioso. Y cuando la gente dice que se ha vuelto el doble de contagioso, es el doble de contagioso en cada generación, es decir, que pasa de multiplicarse por 2 por 2 por 2 a multiplicarse por números más altos que los que había antes, por 3 por 3 por 3 o por 7 por 7 por 7 o la cantidad que sea con respecto a la variante previa. Y en esta situación además lo que tenemos es una cierta cantidad de escape inmune. Escapa a la inmunidad de las vacunas, pero también escapa a la inmunidad de las infecciones previas, por lo cual todo el mundo está algo más inseguro que lo que estábamos antes. Entonces, lo que estamos observando con esto es que el virus progresivamente ha cambiado, ha mutado y ha sido seleccionado por la situación epidémica. Y esto lo podríamos resumir con una palabra y es que el virus aprende. Aprende a hacerse más contagioso. No lo hace conscientemente, pero lo está haciendo. Y la pregunta que nos queda por responder es si nosotros estamos aprendiendo también a defendernos. Si el virus se pone de pie sobre el pedal del acelerador, ¿vamos a nosotros a ponernos sobre el pedal del freno o no lo vamos a hacer? Esa es nuestra pregunta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo que tenemos delante de nosotros es una situación explosiva en la que nuestro único objetivo desde el punto de vista de la salud pública es cortar las cadenas de transmisión. El paso desde una persona infectada hacia una persona no infectada, tratar de reducirlo lo más posible. Tenemos que ninguna solución es perfecta y por eso tenemos que usar varias medidas a la vez. Cada una de las medidas tiene agujeros, tiene fallos, tiene imperfecciones, pero si usamos las medidas de forma conjunta conseguimos un resultado mucho mejor. En este gráfico lo que se ve es que de cuatro posibles infecciones nos hemos ahorrado tres. El modelo del queso suizo, tal como se planteó originalmente y tal como se ha ido desarrollando, tiene muchísimas capas y el problema es que es demasiado complejo para trabajar con él. Entonces, ha resultado muy difícil de explicar de forma sintética y de forma clara a mucha gente. Y además tiene otro problema y es que las medidas dependen tanto de gobiernos y de industrias, como por ejemplo el cierre de fronteras o la fabricación de vacunas, como de lo que hagan los ciudadanos, que es por ejemplo ponerse una mascarilla o un barbijo o cubrebocas para tomar precauciones. Entonces, otro aspecto que no ha quedado claro con el tema del queso es el tema de que todas las medidas tienen responsabilidad compartida. Es decir, para que haya muchos ciudadanos que se ponen la mascarilla o que abren las ventanas, los gobiernos tienen la obligación o por lo menos tienen la posibilidad y no están haciendo uso de esa posibilidad de transmitir claramente por qué hay que hacer eso y cómo hay que hacer eso. Entonces nos encontramos con que esa parte de la responsabilidad no siempre se está tomando. Es decir, que los gobiernos podrían ayudar a las industrias a fabricar más y mejores mascarillas para que los ciudadanos las puedan utilizar. Y eso está ocurriendo de forma desigual a trompicones y con retraso. Bien, entonces si nosotros nos centramos exclusivamente en las actividades que pueden tomar los ciudadanos, lo que tenemos es un conjunto más restringido de medidas posibles. Los ciudadanos no pueden cerrar las fronteras y no pueden fabricar vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo que nosotros hemos hecho es tratar de mirar cuáles son esas medidas y tratar de mejorarlas. Es decir, tratar de conseguir que las mascarillas sean mejores, tratar de conseguir que la ventilación sea mejor. Y para eso hemos desarrollado una especie como de modelo, de manera de actuar que podríamos tomar cada vez más gente. La primera medida importante de todo esto es una medida que no tiene que ver con acciones físicas, sino que tiene que ver con explicar la situación, con entenderla y podérsela explicar. Porque lo que hemos visto es que cuando la gente entiende lo que pasa es más fácil que tomen las acciones apropiadas. Lo que hay que entender es lo que estaba comentando antes, Carlos, que es que este virus es muy contagioso y que tiene capacidad de producir epidemias explosivas. Y eso tiene capacidad de producir una destrucción en el sistema sanitario y posiblemente también en otros sistemas importantes. Y que hay una parte de la información que no la vamos a tener todavía. Vamos a ir viendo los ingresos, lamentablemente vamos a ver un número de fallecimientos, pero vamos a tardar en ver, por ejemplo, el COVID persistente. Es decir, que no tenemos la información completa para tomar las decisiones. Por lo tanto, no hay que perder ni un solo minuto discutiendo si esto es más grave o menos grave porque realmente no lo saben. Hay información que la vamos a tener siempre con retraso. Tenemos que pisar el freno antes de saber si nos vamos a dar contra el árbol o no nos vamos a dar contra el árbol. El otro aspecto es el de las vacunas. Las vacunas está claro que no hay en suficiente cantidad a nivel mundial y que en los países donde hay no están siendo suficientes. Está habiendo escape vacunal y esta es otra otro área en el que hay información muy abundante casi imposible de digerir y además hay opiniones radicalizadas. por lo tanto como personas que intentamos que haya una mejor prevención lo que tenemos que hacer es tratar de no perder demasiado tiempo en discusiones acerca de las vacunas porque las personas en general lo que estamos observando es que ya tienen una opinión formada. Estoy diciendo esto porque creo que el virus gana cada vez que nosotros discutimos cada vez que nosotros nos enfrentamos unos a otros el virus se cuela por las rendijas. Debemos mantener un cierto grado de cohesión social y de unidad a la hora de enfrentarnos a esta situación. Entonces hay que apoyarse en la ciencia la ciencia conocida para tratar de reducir los contagios. Una de ellas es el conocimiento que tenemos todos de que los contagios se producen tanto a partir de personas con síntomas como de personas que no tienen síntomas todavía o que no los van a tener en ningún momento. Entonces eso es lo que justifica que les debamos dar discusión a cuáles son los síntomas del COVID y a los síntomas de las nuevas variantes en particular porque eso es una herramienta que la gente tiene a la hora de tomar sus decisiones personales. Aparte de eso si es posible y no es posible en todos los sitios porque no hay recursos económicos o porque no hay apoyo gubernamental o porque habiendo recursos económicos y apoyo gubernamental hay un exceso de demanda y una falta de pruebas rápidas pero si las hay es muy razonable y muy conveniente utilizar las pruebas rápidas de forma repetida como comentaba Carlos antes. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que estamos viendo en esta nueva variante son catarro de nariz dolor de cabeza cansancio estornudo y dolor de garganta yo no tengo la certeza completa de que eso sea así pero al parecer se ve menos el tema de la falta de olfato que se consideraba uno de los síntomas importantes al principio entonces son unos síntomas mucho más difusos más leves pero que sin embargo indican dependiendo del contexto epidémico que hay una situación de COVID y lo que comentaba antes de las pruebas rápidas que debieran ser repetidas y si se van a hacer pruebas rápidas antes de una reunión por ejemplo de una reunión familiar lo conveniente es hacérselas justo antes si te las haces 24 horas antes no vale porque en 24 horas puedes positivarte bien entonces en cuanto a las estrategias que podemos adoptar la primera que no se le da mucha importancia porque es porque es la más disruptiva y la más difícil es la de tratar de reducir los contactos respiratorios para eso todos hemos oído hablar ya del teletrabajo de la teleeducación incluso de las visitas a familiares y amigos hechas por vía telemática aparte de eso hay otras estrategias que no se están usando del todo porque la sociedad no ha tomado la opción de organizarse de esa forma que es la posibilidad de hacer las compras online con recogida de la compra en el exterior del supermercado por ejemplo que permite reducir de una manera importante los contactos respiratorios que tenemos con la gente esa opción puede ser que la ponga a disposición del público del supermercado o la tiendita o puede ser que no pero una cosa que podemos hacer como ciudadanos es hacernos la compra unos a otros y eso reduce el número de personas que están simultáneamente en el local otra posibilidad que no va a ser utilizable por todo el mundo pero esta batalla se consigue a base de pequeños porcentajes sumados sería el establecimiento de mini tribuos de grupos familiares pequeños y estables aquí tengo el ejemplo de familias monoparentales de por ejemplo una madre con un niño de dos años o un padre con un niño de tres podrían optar por formar una unidad familiar temporal como si fuera una especie de vacaciones medio extrañas en las cuales estarían juntos habría una sola persona del exterior que se encarga de hacer la compra y los niños se entretienen unos con otros y los adultos pueden ser adultos porque las familias monoparentales en este caso lo pueden pasar muy mal si hay una situación de aislamiento otra alternativa que se podría utilizar es la descompresión de los colegios los colegios tienen muchas zonas comunes tienen las escaleras tienen los ascensores tienen los comedores tienen la biblioteca y el transporte escolar y todo eso hace que cada uno de los estudiantes tenga contacto respiratorio con 100 o 200 personas al día eso para el virus es muy beneficioso y para la sociedad no tanto entonces una alternativa que se ha propuesto y que habría que ver si se puede ir organizando durante las festividades de navidad y fin de año para tenerlas preparadas para enero sería la posibilidad de por lo menos una parte de las aulas que fueran no en el colegio sino en la comunidad sería en una cafetería que está cerrada en una biblioteca en una iglesia en una sala de baile en algún sitio así que permita que que haya grupos distribuidos tienen que ser locales ventilados con conexión a internet etcétera pero básicamente se podría descomprimir los colegios y ahorrarnos los contagios que ocurren en las zonas comunes porque esos contagios no tienen no tienen ningún valor añadido no los niños no están aprendiendo más por el hecho de compartir un pasillo y en cambio es un peligro bien todas estas ideas estamos reuniéndolas en una página de que se llama apropedia con doble p al principio punto org barra cero covid barra navidad 2021 estamos reuniendo todas estas ideas y si hay alguien que quiera ir añadiendo cosas estaría muy bien bien otra cuestión es que las actividades hay que tener en cuenta que el virus se transmite sobre todo para aerosoles y en interiores y por lo tanto hay que contribuir menos virus a esa habitación que estamos compartiendo con otras personas por eso importa que haya mejores mascarillas y luego lo de la mejor ventilación en cuanto a la mejora de las mascarillas hay un proyecto en el que creo que habría que tratar de difundir activamente que es el tema de mejorar nuestras mascarillas las mascarillas que ya tenemos y en esa página está en apropedia.org barra 0 cobit barra ajustadores este diseño que lo que permite es poner una goma elástica alrededor de la nariz y la boca por fuera de la mascarilla para mejorar el cierre de la mascarilla hay que tener en cuenta que el aire se pasa por los huecos que hay en los bordes y es el equivalente a tener una ventana abierta en un submarino es decir no es muy buena idea estos estos inventos estos ajustadores tienen la ventaja de que pueden ser incluso de colores llamativos de tal manera que al mismo tiempo que las usamos y estamos mejorando nuestra propia seguridad respiratoria estamos haciendo publicidad estamos haciendo educación sanitaria estamos diciéndole a la gente mira el virus se transmite de esta manera y se previene de esta manera podríamos conseguir que esto se vuelva viral habría que intentarlo por lo menos bien en cuanto a mejorar la ventilación hay que intentar hacerlo si se puede guiados por la medida del CO2 hay gente que ya está poniendo en sus locales comerciales en sus restaurantes o en sus tiendas medidas de CO2 que ponen en conocimiento del público para que la gente sepa si el aire que hay en ese local es de primera mano o es de segunda mano si aumenta el CO2 eso indica que el aire ha pasado por otros pulmones antes de llegar a los tuyos y por lo tanto ese local tiene menor nivel de seguridad entonces la medida de CO2 es una medida importante si se puede tener pero la mayor parte de nosotros no vamos a tener acceso a eso y entonces hay que tratar de hacer las cosas en exteriores si se puede y si no ventilar ventilar no solamente los locales sino también en los medios de transporte en los coches y en los automóviles y en el transporte público basta con abrir las ventanas no demasiado y ya tienes un recambio de aire bastante importante y luego en las habitaciones tratar de abrir ventanas y puertas para que el aire circule porque lo importante es que el aire con virus se vaya y en el futuro hay que ir hablando ya de cómo usar filtros los filtros están empezando a fabricarse de forma que se pueden hacer uno mismo en casa con un ventilador y un filtro de los que se utilizan para muchos aparatos de aire acondicionado no tengo ninguna foto aquí pero luego puedo comentar algún detalle más estamos tratando de promover que estos filtros se puedan fabricar de forma más o menos masiva por los ciudadanos creemos que esta epidemia es una epidemia que está por llegar la epidemia que nos permite tener un aire de mucha mejor calidad en los interiores toda esta información como digo la estamos colocando en la propedia en el portal de Cero COVID y está a disposición de todos para ir añadiendo para compartir y ya por eso termino mi presentación yo quería solamente concluir que los ciudadanos nos sentimos muy indefensos con todo esto pero no es la primera vez que los ciudadanos con contagio de las ideas de unos a otros podemos hacer avances significativos y pasar de ser receptores pasivos de los consejos a tomar una iniciativa personal más clara en este sentido los ajustadores y los medidores de CO2 y los filtros hechos con ventiladores pueden cambiar un poco la dinámica hay que pensar no solamente en estas fiestas sino en el año que se nos avecina muchas gracias a continuación presentará Irene Torres es de Ecuador ella es doctora va a hablar sobre la perspectiva de la escuela como motor promotor de salud juega un papel esencial en la situación COVID con las vacaciones escolares ya en cierres las preguntas de familias y adolescentes se multiplican cómo contribuir a generar entornos más saludables gracias muy buenos días en Ecuador es todavía de día en este momento bueno la perspectiva escolar habría sido un poco más interesante antes de las vacaciones porque ya estamos de vacaciones y lo que los colegios de las escuelas podían haber hecho no lo hicieron digamos a tiempo pero aún así pensando en lo futuro porque la pandemia no se acaba hoy no se acaba en estas vacaciones ¿no? desde la perspectiva de la promoción escolar de la salud en el marco de la OMS lo que yo he trabajado dentro de mis investigaciones el colegio la escuela tiene que ser un lugar donde se propende al diálogo a la discusión democrática de las decisiones que se toman uno de los grandes errores no sólo con COVID sino con otras otros instrumentos de salud desde la alimentación escolar las relaciones entre pares del acoso escolar no se toman generalmente de una manera participativa ¿no? los colegios toman decisiones de los niveles más altos más verticales y se imponen se espera que se implementen desde arriba hacia abajo entonces como los niños los jóvenes no forman parte de estas decisiones no además no pueden ni siquiera compartir cómo se sienten sus preocupaciones sus intereses sus abordajes propios las escuelas y los colegios no toman en cuenta estas decisiones dicen que es un poco el problema de la visión biomédica se debe usar la mascarilla porque eso es lo que previene la transmisión de aerosoles que está bien entendemos que es un precepto científico pero también los jóvenes no tienen esta oportunidad de decir sí pero me siento incómodo me siento que me ahogo no estoy bien con mis amigos nunca les puedo ver la cara salimos de un lugar y no es lo mismo que antes entonces en las escuelas al no haber estas discusiones de estos debates de estas perspectivas de los niños de los jóvenes al no ser tomados en cuenta se vuelve una imposición que sobre todo si ustedes conocen la edad adolescente provoca resistencia provoca rebeldía en España tenemos esto no me acuerdo el término alguien que esté aquí de España pero son estas reuniones convenidas media hora antes de una hora antes nos vamos a ver en tal lugar y vamos a beber vamos a bailar vamos a ser libres y están sin mascarilla están juntos y luego regresan a la casa después de haber estado con un grupo desconocido de otros jóvenes que no sabemos si están vacunados porque si hay familias que no vacunan a sus hijos o como dijo José Luis no alguien está con el micrófono prendido creo que Sonia ¿estás diciendo algo Sonia? no, no nada ah, perdón ah, no sale perdón es que voy a ir que se prendía entonces los jóvenes en su expresión más creativa más rebelde que es propia de la edad se reúnen a eso luego regresan a la casa después de estar con otros jóvenes que como decía no sabemos si están vacunados o no porque hay familias que no vacunan o no todo el mundo tiene acceso a vacunas porque estamos hablando de países muy diferentes de la región ¿no? y regiones diferentes en España no se está tomando en cuenta nuevamente estas perspectivas de estas opiniones de los niños y los jóvenes sería muy diferente si nosotros queremos medir el CO2 y entendemos que es un problema importante si en cada curso sobre todo en cursos de jóvenes porque los niños tienen menor poder de decisión hay una comprensión de la importancia la gente está convocada ¿no? a fabricar estos filtros hay concursos de ahora en este momento hay un concurso regional de Infomatrix que es para diseñar robots y yo digo qué importante habría sido mejor diseñar los filtros de aire diseñar los medidores de CO2 en el aula ¿no? pero también la educación no está tomando en cuenta esto sino que piensa ah es que van a hacer un concurso de robótica esto les va a llevar al nuevo milenio pues se habría podido fabricar los filtros se habría podido fabricar como digo los detectores de CO2 en las aulas y los mismos jóvenes podrían haberlo hecho podrían haberse involucrados y se sentirían más comprometidos más interesados en la tarea de ayudar a prevenir el virus pero bueno como la reunión de hoy es sobre todo cómo vamos a impedir o vamos a tratar de tener unas vacaciones más seguras no sé cómo son los periodos en otros países en Ecuador son dos semanas enteras de vacación lo que va a pasar es que los niños y los jóvenes se reúnen también entre ellos van de un núcleo familiar a otro ¿no? y las familias monoparentales van a más núcleos familiares porque van con la familia de uno van con la familia de otro ¿no es cierto? también hay reuniones en los barrios en las casas donde los vecinos los chicos están fuera del colegio y se van a ver en sus barrios y hablaban al inicio del problema de la salud mental como los niños y los jóvenes perciben que pueden seguir encerrados sobre todo los niños que viven en departamentos en departamentos pequeños que no pueden salir que tienen que salir y tienen que usar la mascarilla como pueden socializar como pueden entretenerse los padres también dicen yo ya no quiero que esté pegado al internet pegado en la pantalla pegado en el juego de video necesito que mi hijo salga y prefiero que salga a estar encerrado conectado al internet todo el día conectado a los juegos de video ojo también hay algo importante los papás trabajan las mamás trabajan los abuelos que ayudan en el cuidado también tienen otras actividades quien se queda estas dos semanas con los niños y jóvenes en las casas sabiendo lo que están haciendo porque eso también es real los papás salen las mamás salen y los chicos van a estar por cuenta propia y van a tomar sus propias decisiones y esto es interesante porque nosotros educamos a los niños y jóvenes de las escuelas para obedecer y siempre la socialización de niños y jóvenes es si tú desobedeces vas a recibir un castigo entonces la presunción es que ellos tienen que cuidarse tienen que usar la mascarilla porque va a haber un castigo de por medio si no lo hacen pero en realidad la tarea más importante de niños y de joven es lograr que tu papá o tu mamá no descubra que estás haciendo algo que no deben hacer pero lo van a hacer igual porque no nos educan con una responsabilidad personal de autocuidado y de cuidado por los otros no solo en COVID sino en todo alcohol tabaco sexo ¿no? entonces ya está el sistema escolar diseñado para que tú trates de ocultar tu omisión o tu error ¿sí? en lugar de tratar de empoderarte para cuidarte a ti mismo entonces tal vez esta es una reflexión demasiado abstracta para esta sesión pero pensaría que son unas semanas personalmente en la familia donde podemos empezar a pensar qué tipo de educación y socialización hemos logrado hasta ahora con nuestros propios hijos y lo hablo yo también como madre de dos adolescentes no es fácil no es fácil que dialoguen con uno no es fácil que le escuchen a uno no es fácil que lleguen a compromisos con uno como mamá y luego de cara al colegio qué compromisos tiene el colegio con otro tipo de educación con los estudiantes de los que ellos pueden empoderarse más pueden responsabilizarse más versus la educación castigadora que sólo actúa con la amenaza como instrumento para que los niños y los jóvenes tomen decisiones que son importantes para su cuidado personal y el cuidado de otros versus propender a el diálogo los abordajes diferentes y tratar de llegar a soluciones conjuntas como soy joven quiero mi libertad soy rebelde soy creativo estoy una explosión de la edad pero me dicen que no puedo salir que no me puedo reunir que tengo que usar mascarilla que tengo que cuidar a la gente con enfermedad vulnerable de mi familia a la gente anciana que por más que tenga dos dosis y una dosis extra la tercera en ciertos países de todas maneras tengo que ayudar a prevenir que de todas maneras no contraiga COVID es muy complejo pero creo que nuevamente reflexionando también como madre adolescente como madre de adolescente y trabajando en el campo de la promoción escolar de la salud esto es hasta donde a donde tenemos que llegar y es un reto no de ahora no de mañana de largo plazo pero que se puede ir logrando poco a poco también una una reflexión sobre cómo nosotros como padres y también sobre los educadores cómo podemos abordar esto de manera diferente decimos que COVID nos deja muchas lecciones pues esta debería ser una de ellas gracias muchas gracias Irene muchas gracias por tu intervención y ahora vamos a abrir otra otro momento de intervenciones primero va a participar José Luis Jiménez que desde su estudio continuo sobre los aerosoles y ya científicamente probado y admitido por la comunidad médica y científica tras una larga lucha ¿verdad José Luis? por parte de los expertos en aerosoles vamos a ver finalmente bueno cómo en esta medida de prevención a la que también apuntaba Irene qué es lo que podemos hacer estos días en nuestras reuniones familiares qué herramientas qué instrumentos tenemos para hacer uso o controlar esos aerosoles José Luis ha participado en ha diseñado o co-diseñado este estimador este medidor de transmisión aérea de COVID-19 y su aportación ¿de acuerdo José Luis? pues creo que va a ser muy relevante bienvenido y cuando quieras de acuerdo ¿me oís si veis mi pantalla? perfectamente José Luis de acuerdo bueno yo como como profesor no sé cómo hablar si no uso unos unos dibujos pero en fin yo creo que las cosas también entran bien por los ojos bueno pues voy a contar rápidamente aunque hay cosas que ya se han dicho pues a veces la repetición por diferentes personas y diferentes cosas ayuda a entenderlo más pues que cómo es la transmisión ahora al principio de la pandemia nos dijeron esto de la base de las manos tal ahora ya sabemos que básicamente la transmisión está dominada por lo que vemos en este dibujo si hablamos con alguien cerca sobre todo sin mascarilla respiramos el aire que sale de esa persona y en ese aire de algunos no de todos los infectados pero de algunos con alta carga viral y otras características salen muchos virus y entonces hay mucha gente que se infectan en esta situación que llaman contacto cercano en realidad es una proximidad entonces la distancia funciona eso es una observación empírica y esta es la razón por la que funciona y no son estos proyectiles sino simplemente como un humo y entonces como es como un humo pues uno puede estar compartiendo una habitación y infectarse también y luego pues hombre hay casos también de infección a más larga distancia por ejemplo hay algunos artículos que están saliendo ahora o que han salido el último año donde están en hoteles de cuarentena y el aire va por debajo de la puerta pero esto es algo me parece más difícil o sea es sobre todo este tipo de situaciones donde es mucho más fácil contagiarse entonces lo primero que se ha hecho fatal la verdad es que es necesario explicarlo la OMS y la CDC aquí en Estados Unidos se niegan a explicarlo y hablando con contactos que tenemos allí nos dicen al principio porque no se lo creía por el error este de que pensaban caragotas y tal ahora que ya lo entienden que esto va por el aire se niegan porque piensan que tiene demasiado coste que eso de la ventilación y las mascarillas y tal tiene demasiado coste y se niegan a decirlo en fin ¿qué le vamos a hacer? es un desastre lo que tiene coste es la pandemia las mascarillas costan el 0.1% del coste de la pandemia pero bueno explicarlo pues como lo explicamos pues una manera con estos dibujos bueno este está en inglés pero en realidad los dibujos originales si buscáis numeroteca.org están en español y bueno pues eso dar la idea de que el aire se llena en sitios no ventilados y por ejemplo pues tú vas a entrar a un taxi o a una oficina donde está alguien sin mascarilla y dice ah que me la pongo eso no sirve tienes que si vas si estás en un espacio donde va a entrar alguien tienes que llevar la mascarilla todo el tiempo ventilar o reunirte al aire libre y luego pues todas estas cosas de las mamparas laterales que se siguen poniendo ahora estoy precisamente haciendo un hilo de malas prácticas en el mundo y hay países como en Escocia o en Gales en el Reino Unido donde están hablando de poner más mamparas y esto aumenta los contagios hay un artículo en Science el año pasado entonces en fin pues estas cosas hay que explicarlo bien y entonces se evitan tonterías y mal gasto de dinero el teatro de la higiene pues también está a la hora del día yo mismo pues en este hilo de malas prácticas puse tres sitios diferentes en España donde andan todavía desinfectando los exteriores y unas cosas totalmente absurdas en un teatro y gastando dinero que se podría gastar en por ejemplo regalar mejores mascarillas FFP2 o lo que sea entonces esto todavía está llevando a un desperdicio y una confusión entonces ¿qué es lo que sí funciona? pues hacer cosas al aire libre es la medida más eficaz no hay nada que se compare con esto bueno tal vez la mascarilla sí tienes una muy buena pero entonces y aquí pues dices que en Sevilla hace mucho frío en invierno oiga pues más frío hacía aquí en Nueva York en el invierno y hacían las escuelas al aire libre como dicen los noruegos no hay mal tiempo sino mala ropa uno puede muchos días hacer las cosas al aire libre si se da cuenta que es importante reunirse a lo mejor con gente de riesgo o cosas así pues al final lo importante como decía antes es la salud mental es poder hablar poder compartir poder y esto se puede hacer al aire libre también muchos días en muchos sitios no siempre en todos los sitios si aquí en interiores pues darse cuenta que no hay una bala mágica que me he puesto la mascarilla ya estoy seguro ya puedo estar ahí no no hace falta hacer muchas cosas a la vez entonces pues cuáles son estas cosas pues bueno hasta me la salto por el tiempo pues una cosa es hablar menos fuerte si es posible pues si estás en un bar o estás en una fiesta de navidad no tengas los villancicos a todo volumen y la gente tiene que hablar más fuerte quita el ruido en lo posible para que la gente hable menos fuerte o en sitios donde no es necesario hablar a lo mejor como el transporte público se pueden poner letreros por favor no hable para reducir la transmisión y esto se ha hecho en algunos sitios y esto está muy claro hay un montón de brotes en coros y en bares donde la gente grita no hay ninguno que ellos sepan en una biblioteca o en un cine en sitios donde no se habla luego pues las mascarillas bueno esto es en muchos países aquí en Estados Unidos hay muchos antimascarillas pero yo creo en España otros sitios se llevan el problema es que se llevan malas mascarillas mal puestas entonces una medida que si llevásemos una buena mascarilla bien puesta podría quitar el 90% del contagio o más pues está quitando el 30% el 40% entonces este es el y no se explica o sea el problema es que es una mascarilla un filtro pero ¿qué hace el aire? pasar por los huecos porque le cuesta menos trabajo pasar por ahí que pasar por el filtro hay muchos vídeos donde esto se ve entonces lo que hay que hacer como estaba mostrando antes otra de las personas presentando pues lo que hay que hacer es ajustársela bien y esto se puede hacer con mascarillas quirúrgicas y este tipo de cosas de plástico que cierran los huecos o con FFP2 pero siempre prestando atención a que no te queden huecos que a veces pues estas mascarillas como las KN95 pues hay gente que le quedan bien y hay gente por la forma de la cara tal entonces a veces pues te tienes que hacer como un nudo aquí detrás de la oreja y tal porque si no como en este ejemplo pues se ve que siguen teniendo fugas y digamos al principio de la pandemia pues había pocas mascarillas y decíamos bueno pues póngase cualquier mascarilla y tal yo al día de hoy con Omicron y su transmisibilidad y tal diría FFP2 si vas a ir a interiores y vas a compartir el aire o una elastomérica que son las elastoméricas pues son básicamente un material que es como la FFP2 pero que para sellar con la cara utiliza un material que es mejor que el de la propia mascarilla por ejemplo en este caso es una de silicona y hay diferentes métodos ¿no? a mí mi mujer dice que parezco Darth Vader y yo digo me da igual imagínate si vas a parecer Darth Vader si estás intubado en el hospital ¿no? entonces bueno pues si esto también existe y sobre todo en hospitales y en sitios de a lo mejor en residencias de ancianos pues los trabajadores que han contagiado a mucha gente muchos de los ancianos se han muerto pues deberían llevar cosas de estas ¿no? y no es un coste tan grande de hecho a largo plazo los hospitales aquí en Estados Unidos dicen que esto sale más barato ¿no? porque cambiar estos filtros sale más barato que andar comprando las FFP2 o N95 ¿no? luego pues una vez que entiendes que el virus está en el aire te tratan de vender un montón de cosas que no sirven para nada entonces esto hay que tener cuidado ¿no? vamos a pensarlo que el virus está en el aire ¿qué podemos hacer con él? pues podemos hacer tres cosas ese aire que tiene el virus en interiores echarlo afuera eso es la ventilación ¿no? encender el aire acondicionado que no cambia el aire no es la ventilación ¿no? la ventana tal y cual aunque la gente piensa eso ¿no? es abrir una ventana o algún sistema que eche el aire afuera entonces con ese aire se va el virus funciona muy bien a veces se hace mucho frío mucho calor tal es más difícil ¿no? entonces la segunda cosa que podemos hacer si no se puede ventilar lo suficiente es quedarnos con el aire no echamos el aire afuera pero le quitamos el virus ¿no? y esos son los filtros igual que una mascarilla es un filtro que nos ponemos y que quita el virus del aire que entra o que sale también puedes tener un ventilador en la habitación un enchufado que hace que el aire pase por un filtro ¿no? y están los filtros EPA que son más caros y tal y están los filtros que estabais hablando antes los que se pueden hacer en casa y tal y que son más baratos ¿no? y que llevamos la verdad un año y medio diciendo a los gobiernos que deberían fabricar estos a mansalva pero en realidad pues parece que siempre es la gente la que lo hace ¿no? porque los gobiernos no pues no lo están haciendo muy bien entonces la tercera cosa que te tratan de vender es decir no, no vamos a dejar el aire en la habitación y vamos a dejar al virus flotando pero vamos a desinfectar el aire vamos a matar al virus que está flotando ya aunque tú respires ese virus ya no te vas a infectar ¿no? entonces esto en la mayoría siempre es más caro y en la mayoría de los casos es más peligroso ¿no? y en algunos casos no funciona y se está vendiendo como rosquillas y luego vas a a un sitio y dices que aquí tenemos iones y tal y ahí no entro ni a la de tres ¿no? entonces hay un sistema de rayos ultravioleta esto sí funciona pero es más caro ¿no? y lo que no recomendamos es poner desinfectantes en el aire o poner iones estos limpiados de electrónicos eso es un desastre ¿no? y bueno pues aquí me salto esto que me voy un poco largo y lo último que ya han dicho pues es el medir el CO2 ¿no? esto es una cosa súper útil es factible se puede compartir un medidor que vale 100 euros y una vez que mides dos veces en un sitio ya sabes cómo funciona y lo puedes pasar a otro amigo o tal o en una escuela o en un colegio y bueno me parece que entonces por ejemplo esto era compartiendo un coche pues teníamos el aire recirculando y la verdad que aunque soy experto en esto ni lo había pensado y sube muchísimo ¿no? el 10% del aire lo estábamos respirando ¿no? y nada más componer la ventilación que venía de afuera baja mucho ¿no? entonces un coche es una habitación muy pequeña uno de los sitios de más riesgo y bueno ya ha dicho Lucas esto de de medir en público y bueno pues lo dejo ahí esto es lo que lo que quería contar gracias Muchas gracias Muchas gracias José Luis nos has ofrecido una visión muy próxima y además muy cercana desde el punto de vista de de qué podemos hacer de forma individual y como ciudadanos para 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 poner esos filtros que necesitamos y que en muchas ocasiones no nos acompañan desde otros puntos de vista organizativos ya sean doctrinas políticas o medidas que se están tomando a nivel global ahora damos paso a Santiago García que es el jefe de seguridad del hospital Gregorio Marañón en Madrid y que su visión hemos estado hemos revisado diferentes aspectos ahora nos queda un aspecto también esencial que está pasando con los sanitarios con las sanitarias que en qué punto están en la situación de pandemia qué situación cómo estructuralmente está afectando a la atención no ya sólo primaria de atención médica sino también a la situación de hospitales y especialidades concretas contamos con su presencia Santiago cuando quieras y bueno pues bienvenido bienvenidas Santiago buenos días buenos días aquí en España buenas tardes ya pues nada muchas gracias a la organización por invitarme y poder aportar nuestro granito de arena te mandé Elena una presentación no sé si la tienes por ahí me la puedes poner sí Vincent ya nos está ya lo tenemos apoyado vale perfecto Santiago cuando quieras pues si quieres pasamos a la eso es a la siguiente la primera presentación próxima bueno como estabas diciendo Elena aprovecho si me la pasáis esta a la siguiente sí vale vale perfecto bueno para centrarnos un poco y ver exactamente en qué situación estamos ahora sí que es verdad que me gustaría pues ver de dónde venimos cuál era el punto de partida en el inicio del COVID tuvimos no ya un reto sino dos retos muy importantes un reto sanitario porque es verdad que era un virus una enfermedad nueva no sabíamos exactamente cómo tratar a los pacientes no sabíamos exactamente cómo prevenirlo ya ha dicho José Luis y lo ha dicho antes Lucas que al principio no sabíamos que se trataba de un virus aéreo y nos dedicábamos a ir limpiando superficies y creíamos que era más importante la limpieza de superficies y el otro reto no tanto ya sanitario fue el reto logístico claro lo que nos decían todos los aspectos es que era un virus de alta transmisibilidad que lo que al final nos estaba pasando es que teníamos un cuello de botella tenemos un sistema sanitario dimensionado para atender una demanda más o menos de pacientes una demanda más o menos estable de pacientes que ya se nos tensiona de vez en cuando cuando tenemos por ejemplo la campaña de gripe y tenemos algún fin de semana durante todo el año en el que tenemos un cuello de botella y se nos bloquean los hospitales pues eso es exactamente lo que nos pasó lo que nos pasó es que es un virus de alta transmisión que al final lo que hizo fue crear unos cuellos de botellas donde además de que nos habíamos tratado a los pacientes pues se nos acumulaban muchísimos pacientes entonces ¿qué es lo que nos tocó? a los sistemas sanitarios nos tocó reinventarnos reinventarnos no solo en la parte de atención sanitaria sino en todo lo que es un hospital ¿podemos pasar a la siguiente presentación? mirar todos cuando pensamos en un hospital pensamos en un hospital como una organización sanitaria pero muchas veces no vemos más allá no vemos lo que hay debajo y para que una organización sanitaria funcione lleve una parte por detrás una parte que es brutal y una parte que es grandísima lo estábamos además antes comentando con otros compañeros decían que en la segunda guerra mundial para que un soldado de primera línea pudiese disparar tenía que haber 20 personas detrás cargando cocinando pues en los hospitales no pasa exactamente igual para que una estructura sanitaria funcione tiene que haber una estructura tecnológica detrás con sistemas de climatización con sistemas de electricidad con agua caliente sanitaria una estructura de la medicina que hace que funcione el diagnóstico por imagen que funcione en los respiradores una estructura económica que es compras que es fundamental porque si vemos lo que decía la anterior presentación que nos decía el milagro del Gregorio Marañón cómo reconvertimos y cómo multiplicamos las camas y las UCI pues es que en mi hospital pasamos de tener 1200 camas a tener 2000 camas en menos de un mes pues pensemos cómo hay que hacer todo eso porque claro no sólo implica aumentar el personal sanitario sino que implica pensemos directamente de dónde hemos sacado 800 camas hay que comprar las camas hay que hablar con proveedores hay que montarlas hay que montar líneas de oxigenoterapia hay que montar líneas de informática líneas telefónicas o sea hay que dotar a los espacios de climatización pues todo eso es lo que nos tocó hacer entonces es una estructura bastante compleja y un esfuerzo bastante complejo el esfuerzo sanitario fue brutal pero el esfuerzo de la organización en toda la parte de asistencia a toda esta organización sanitaria también fue brutal no sólo ha sido importante el esfuerzo del personal sanitario que es el que está en el día a día con el paciente sino el de toda la organización y los que estamos detrás apoyando y haciendo que eso sea posible ¿podemos pasar a la siguiente? Sí, próxima Aquí os he puesto algunos ejemplos como decíamos de la por ejemplo la primera que veis la limpieza de superficies que estuvimos durante mucho tiempo limpiando todas las superficies del hospital nosotros es verdad que recurrimos en muchos casos al ejército tuvimos un apoyo importante del ejército que nos ayudó tanto a montar hospitales de campaña como al traslado de los pacientes tanto a los hoteles medicalizados que montamos en el hospital como a los hospitales de pandemias como se montó en el IFEMA como se montó posteriormente el ZENDAL y una cosa muy importante los hospitales hemos ido pasando por las olas pero intentando también recuperar nuestra actividad sanitaria con lo cual nos toca crecer y decrecer con cada una en las olas nosotros tenemos una serie de unidades de infecciosos que son fijas dentro del hospital pero según se va produciendo la demanda sanitaria y vamos teniendo cada vez más pacientes COVID ingresados vamos aumentando las unidades COVID con lo cual nos toca montar y desmontar unidades COVID según se van produciendo las olas con lo cual todo este tipo de trabajo es un trabajo fundamental es un trabajo que hemos ido desarrollando durante este año y medio es un trabajo que muchas veces no es tan visible como el trabajo sanitario pero sin el cual el trabajo de nuestros sanitarios no sería posible Nes, please Bien, ¿dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos en un momento en el que estamos conviviendo con el virus en el que estamos pasando por determinadas olas y en el que empezamos ya a tener problemas que no son los problemas que inicialmente teníamos tenemos un problema muy importante que es la tensión del sistema tenemos un sistema que ya está sobretensionado que ya está muy, muy, muy dañado y que va a ser muy complicado que este sistema como está actualmente pueda seguir dando servicio y pueda funcionar a futuro porque tenemos una demanda sanitaria que está embalsada que en los primeros momentos del virus todo el que tenía un problema sanitario aguantó en su casa y no quiso ir al hospital por temor a contagiarse o por temor a no ser tratado porque muchas veces todas las consultas externas e incluso operaciones se cancelaron pero con el paso del tiempo esa demanda embalsada ha tenido que volver a encauzarse y hemos tenido que volver a hacernos cargo de todas las operaciones de todas las consultas y estamos conviviendo en la tensión con el COVID con toda esa demanda que teníamos con lo cual el sistema que ya estaba tensionado se tensiona cada vez más pero además con una particularidad muy importante que es el cansancio de los profesionales a los profesionales sanitarios y no sanitarios se les pidió un esfuerzo que en muchos casos fue sobrehumano ha habido muchos compañeros que se tiraron mes, mes y pico sin prácticamente poder librar sin poder ver a su familia y fue un esfuerzo tremendo pero es que una vez pasado ese plazo no se le ha dado descanso al sistema hubo muchos profesionales que el primer verano de la pandemia no se pudieron ir de vacaciones no hemos tenido un reemplazo y hemos podido aumentar los descansos no ha podido ser así a los profesionales sanitarios los tenemos sobrecargados o sea los tenemos que muchas veces ya no dan a más ya empieza el sistema a tener unos agujeros importantes y uno de los agujeros importantes es el personal sanitario entre otras cosas no solo estamos hablando de cansancio físico sino que estamos hablando de una parte muy importante que es el cansancio psicológico que es la sobrepresión psicológica que empiezan de tenerlos sanitarios todos los que somos pacientes de las organizaciones sanitarias nos hemos visto afectados por qué es lo que va a pasar con nosotros que esa falta de información esa falta de información muchas veces se traduce en que al final al personal sanitario que es el que nos está atendiendo volcamos nuestra nuestra incertidumbre sobre este personal que nos está atendiendo entonces estamos viendo que las agresiones al personal sanitario se están multiplicando tanto las agresiones verbales como las agresiones físicas muchas veces por esta situación de incertidumbre que hace que las personas se agiten no solo eso sino que nos estamos encontrando con personas negacionistas que vuelcan sobre los sanitarios y sobre todo sobre los sanitarios más cercanos como pueden ser en los propios centros de salud ese rencor que tienen hacia el sistema porque creen que les están obligando a vacunarse que les están negando la asistencia ordinaria y es un conflicto que mantienen con el sistema pero que se lo hacen pagar a los sanitarios esta pintada que veis a la derecha esa lo le hicieron a nosotros directamente en el hospital es un problema agravado al cansancio físico que ya tiene el personal sanitario encima la situación de agitación y de incertidumbre que tenemos todos que la estamos pagando con el personal sanitario con lo cual agrava cada vez más la atención y por si fuera poco pues el personal sanitario que ha sido el que ha estado en primera línea y que ha sido al que se le pidió ese esfuerzo sobrehumano y al que se le ha ido pidiendo que siga haciendo esos esfuerzos pues al final una parte importante de este personal sanitario ha sido personal que se le ha contratado que se le ha contratado por un tiempo muy corto de tiempo y que en cuanto la cosa empieza a mejorar un poco se decide prescindir de ellos en España se contrató 30.000 sanitarios al inicio de la pandemia se ha ido despidiendo sanitarios según ha ido mejorando las cosas y al final hemos tenido la versión Omicron que es la que ha llegado ahora y se ha decidido mantener pero si no hubiera sido así los contratos COVID de este 20.000 personas que tenemos en la noticia el día 1 de enero hubiesen terminado y hubiesen sido puestos en la calle cuando estamos hablando de un sistema que ya estaba dañado que cada vez sigue más dañado donde hace falta personal donde ya teníamos un número muy corto de personal sanitario para hacer frente a la demanda asistencial normal no solo a esto que se nos está incrementando y donde se decide prescindir esto nos debería llevar a una reflexión importante de qué sistema sanitario queremos cómo queremos hacer las cosas de cara al futuro e importante al final lo que estábamos diciendo si queremos una navidad de seguras qué es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer ahora mismo es intentar no contagiarnos yo ya empiezo a pensar que al final contagiarnos va a ser inevitable yo ya no pienso en si me voy a contagiar o no sino cuándo me voy a contagiar y necesito necesito contagiarme en un momento en el que no tengamos el sistema tensión para que por lo menos cuando podamos ir al hospital nos puedan atender porque lo que sí que es verdad es que ahora mismo con el sistema como lo tenemos o sea es imposible es imposible mantener esos niveles de asistencia nosotros llevamos toda la semana con las urgencias desbordadas así como nosotros el resto de hospitales de Madrid o sea porque se nos están juntando las urgencias normales de una época como esta la Navidad más el descenso del personal que ya empieza a tener sus días libres porque no puede ser de otra manera como todo el mundo más la gente que está viniendo sí que me gustaría romper una lanza importante estoy viendo todos estos días en la televisión que no para la televisión de hacer de hacer referencia 150 personas en el hospital Severo Ochoa que se han contagiado en una cena de Navidad 80 personas que se han contagiado en el hospital de Santiago porque se han ido a una casa rural claro es que los los sanitarios y los que trabajamos en hospitales no somos superman y es que al final también hacemos lo que hace el resto de la población y tampoco se nos puede pedir que salgamos de trabajar y nos metamos en casa y si al final todo el mundo este año estaba haciendo cenas de Navidad y estaba juntándose con la familia pues nosotros no somos extraños ni somos cosas raras entonces lo que sí que deberíamos de pensar es que tampoco se nos puede criminalizar porque yo no veo que ponga en ningún sitio es que 80 personas se han contagiado en una cena en la universidad es que 80 personas se han contagiado en una cena de un instituto o de un colegio o de una fábrica y sin embargo todos los días somos noticias los sanitarios entonces sí que es verdad que creo que deberíamos entre todos darle una vuelta a esta situación y nada muchas gracias que he dado vuestra disposición si tenéis alguna pregunta ahora o como diga la orientación después pues lo vemos muchas gracias gracias Santiago esta visión que nos has trasladado tan concreta y específica que en muchas ocasiones se aleja del escenario que todos tenemos que todos conocemos también recoge esa situación débil psicológica en la que nos encontramos gran parte de la ciudadanía nos hemos encontrado a lo largo de estos meses además de los escolares como Irene Torres antes nos ha comentado especialmente los adolescentes que implicación que papel tienen que como está su salud mental en ese respecto y por supuesto también el síndrome de agotamiento de ansiedad que estáis viviendo todos los primeros intervinientes para recoger todo esto y para aportarnos más tenemos a Sonia Ballesteros psicóloga trabajadora en la Comunidad de Madrid que lleva tratando desde su experiencia clínica tanto su trabajo con adolescentes como con adultos toda esta situación anterior a la pandemia y actual en que qué parámetros se observan de cambio cómo estamos asumiendo cómo podemos también prepararnos psicológicamente para estas navidades que por supuesto para este periodo vacacional no son convencionales de nuevo Sonia bienvenida te cedo la palabra gracias Vale muy bien gracias Elena por darme entrada para mí es un placer compartir con todos los que habéis venido a este espacio y hablaros del impacto COVID y cómo estamos en salud mental antes de la pandemia ya existía una alarma sanitaria en salud mental un consumo de psicofármacos aproximado al de analgésicos y una insuficiencia de recursos materiales y humanos para atender la demanda de la población en la actualidad esta necesidad se ha triplicado tras el confinamiento en 2020 se han llevado a cabo estudios por psicólogos e investigadores en España como la Fundación Calvida y presentados a la Sociedad Española y Portuguesa de Epidemiología en octubre del mismo año en este estudio se valoró el impacto COVID-19 en la población general y cuyas conclusiones fueron las siguientes que la ira era la emoción más frecuente y estaba presente en las tres cuartas partes de las personas encuestadas sin diferencias entre las afectadas por la enfermedad o por la pérdida de seres queridos esos resultados se pueden emplear en programas psicoeducativos próximamente para fomentar una búsqueda de soluciones frente a la agresión ante la revelación de presencia de ira en la población ese estudio además avala la hipótesis de la situación actual de desobediencia hacia las medidas de seguridad y protección propuestas para evitar los contagios las consecuencias analizadas por dicha ira estarían dando lugar uno a la rebeldía por parte de la población a las instrucciones de protección mascarilla distancia de seguridad reuniones con no convivientes dos a una desobediencia de las normas e incumplimiento de las recomendaciones sanitarias que constituyen actos de agresión hacia las autoridades y la agresión en forma de rebeldía puede ser la forma en la que determinados miembros de la sociedad en estos momentos están expresando su ira y no así como se ha venido diciendo un nivel bajo de comprensión de la situación o de bajo nivel de inteligencia de estos transgresores a día de hoy la atención en salud mental recoge las siguientes circunstancias uno un incremento en número de pacientes que se ha triplicado dos un incremento de pacientes infanto-adolescentes y jóvenes muy muy significativo tres un incremento de trastornos de ansiedad prolongados en el tiempo cuatro un incremento en bajas médicas por ansiedad motivadas por acoso laboral cinco un incremento en conflictos y rupturas en las parejas seis un incremento de pensamientos suicidas en los estados depresivos no en la depresión propiamente dicha siete un incremento de suicidios y tentativas ocho un incremento de pacientes masculinos igualando ya a la demanda de pacientes femeninos antes existente nueve un mayor porcentaje de escolares que viven con estrés y ansiedad en las aulas por excesivas exigencias de padres profesores y acoso de iguales diez un incremento de abuso de las redes en niños y en adultos once un incremento en trastornos de la conducta alimentaria y conductas autoríticas en niñas adolescentes doce un incremento de abuso de alcohol en hombres y mujeres trece una mayor falta de recursos materiales y humanos psiquiatras psicólogos en salud mental hacia donde vamos si seguimos así pues vamos hacia un sálvase quien pueda el panorama pinta muy feo sobre todo por la falta de previsión de las autoridades competentes en un campo de la salud tan sensible y delicado como es la salud psicosocial o salud mental no veo a las autoridades preocupadas ni poniéndose en marcha con medidas de contención en ningún contexto ni en comunicación y divulgación comunidad social y educativa instituciones sanitarias ni instituciones gubernamentales con propuestas a corto y largo plazo para la situación existente y la que se avecina veo una gran desprotección de los ciudadanos y pocas voces pidiendo auxilio ni colegio de médicos ni colegio de psicólogos es decir veo una parálisis total vamos ascendiendo en una curva que no tiene techo y para nada hemos tocado el pico de esta pandemia en salud mental bueno esto es el presente el futuro lo tendremos que trabajar entre todos y cuento con vosotros y por último para no caer para no caer en el pesimismo y el derrotismo aplaudo a todas las personas que hoy estáis aquí haciendo posible una suma de intenciones porque paso a paso creo que sumaremos más voces que viven y quieren vivir con responsabilidad cuidándonos entre todos y apoyándonos y creando un colectivo humano de concienciación en pro de la salud y la vida que se merece cada persona de esta sociedad del siglo XXI sin barreras de país lengua o cultura finalmente quiero ofreceros a todos una receta terapéutica para afrontar unas navidades seguras con fiestas y celebraciones donde nos vamos a encontrar con amigos y familiares que ejercen la desobediencia y la transgresión a las pautas de seguridad aconsejadas mascarillas distancias etcétera primer paso tomad conciencia que hay transgresores que queremos y que son familia colocar un pensamiento en ti tiene mucha frustración o ira y se revela porque es su canal de manifestación emocional coloca otros pensamientos en ti yo requiero ejercer mi derecho de protección por mí y por ellos para ello requiero un plan anticipado de respeto para mí y de seguridad para ellos en mí puede estar que todo salga bien pero con seguridad para todos y no nos contagiemos ninguno ¿qué voy a hacer? pues voy a tomar la iniciativa puedo ser un líder silencioso voy a formar un grupo de whatsapp para esta ocasión celebración familiar con todos los que vamos a asistir mi whatsapp será asertivo es decir respetuoso pero pidiendo respeto para mí y los míos segundo paso la acción creo el grupo de whatsapp con los asistentes y escribo hola hermano hola cuñada etc cuánta alegría me produce poder saber que estaremos este día todos reunidos para celebrar un año más la navidad momentos mágicos soy consciente que habrá muchas familias que tras reunirse este año vivirán momentos delicados y tristes por la pérdida de seres queridos por el COVID-19 o personas que han quedado tocadas por secuelas y que viven con gran incertidumbre sobre su futuro por su mala salud y los suyos también se sentirán apenados por ello o personas que aún se encuentran en tránsito de la enfermedad en planta o en UCI y sus familias quizás ni se vayan a reunir siento que nosotros tenemos una gran suerte pero deseo que esa suerte nos siga acompañando yo si quiero mantener todas las medidas de seguridad propuestas para evitar un contagio por mi salud y la de los míos por la vuestra porque yo también puedo ser contagiador o contagiadora y no podría sentirme bien si os pasa algo alguno de los que quiero no me lo perdonaría por eso con el mayor de mi respeto hacia ti y tu forma de pensar me gustaría sentir por ti el mismo respeto hacia mi intervención hacia mi intención perdona de mantener todas las medidas de seguridad y el afecto cariño que sé que me tienes por ello os propongo hacer nuestro contacto de la siguiente manera uno vamos a crear varios ambientes de convivientes para la cena dos usaremos las mascarillas de forma continua durante la velada antes y después de comer tres ventilaremos la estancia varias veces durante el tiempo que estemos reunidos usaremos aparatos con filtro sepa etcétera etcétera los que estéis conforme podéis mostrar vuestra conformidad con un like en el whatsapp el objetivo conseguir sumar colectivo a mi liderazgo silencioso si una o dos no contestan serán minoría la mayoría colectiva obtenida puede forzar amablemente el uso de las normas por la mayoría o que otro asistente asuma también el liderazgo las consecuencias de esta intervención que podéis hacer serán pues que llegado el momento ya sabes quien va a apoyar y pelear amablemente la situación y no estarás solo o sola atrae al grupo hacia ti y entre todos manejaréis la organización y la seguridad piensa que el éxito depende de nosotros mismos con esta herramienta te aseguro que no estás solo hay quien no se atreve a contrariar y se aguanta con lo que toque y finalmente pierden todos solo necesitas estrategia y sumar aquellos que se dejan llevar coge tú el mando de tu vida y la de los tuyos tú puedes el poder de las cosas está dentro de nosotros solo necesitamos atrevernos finalmente por el tiempo que teníamos intentado resumir todo lo que ha supuesto durante casi dos años una problemática vivida en primera persona con pacientes diarios de diez horas de atención siete días de la semana y que soy consciente que ya casi no podemos atender siento mucha pena que no pongamos los medios y por eso estoy aquí por eso pues agradezco que haber visto tantas personas dispuestas a ser voces de auxilio y a que colaboremos todos y yo deseo a todos una feliz navidad muchas gracias muchas gracias sonia vamos a finalizar vamos a finalizar ya la sesión online que dejará de estar grabada o sea continuaremos con la sesión online pero ya no la primera cerraremos la primera parte que es la parte en la que se han procedido a las grabaciones y ya en la segunda en la segunda parte iniciaremos lo que es la ronda de preguntas ya tenemos varias cuestiones en el chat que están comenzando a plantearse vuestros testimonios los de todos vosotros directos han sido desde vuestro campo de experiencia y de conocimiento específico permiten abrirnos horizontes tanto de esperanza sonia el que nos has transmitido y el que también todos vosotros habéis querido transmitirnos de esperanza de compartir Irene ese mensaje que tú también has transmitido de cómo conseguir ese compartir el hacernos integrantes el liderar hasta qué punto dar voz a los niños los más jóvenes a los adolescentes que están viviendo esta situación cómo darles voz cómo darles participación la comunidad científica que tenga esa participación y ese reconocimiento no sólo institucional sino también por los ciudadanos que tomemos esas medidas que los ciudadanos a modo de ciudadanos individuales entonces yo creo que ya vamos a dar paso se va a finalizar la grabación y podremos compartir bueno pues compartir todas estas estas experiencias las